Bueno, punto final a la temporada del Sevilla, una temporada que ha sido dura, difícil, difícil, que ha pasado por momentos de tensión, porque el objetivo Champions no estaba del todo claro, basada, ha llegado a la meta el Sevilla en una primera vuelta espectacular, en la que logró una puntuación extraordinaria, y luego poco a poco con el tema de las lesiones, que ha sido una auténtica tortura, es verdad que el equipo fue cayendo en una línea de juego bastante insoportable, bastante insufrible. Hemos pasado en el caso del Sevilla de la ilusión de pelear con el Real Madrid, la temporada pasada lo hizo, no estamos comentando ninguna locura, a ver si podía el equipo amarrar el cuarto puesto y al final sí, al final lo ha hecho con cierta solvencia, sobrándole una jornada. Ahora llega la hora de reflexionar, ahora ya llega la hora de pararse un poco de la gente que toma las decisiones en el Sevilla, que suele ser fría en este sentido, analice muy bien todo lo que ha pasado, que es mucho después de esta victoria ante el Atleti de Bilbao, y tome la decisión con respecto al entrenador. Ya digo que hay partidos del Sevilla que han sido muy difíciles de tragar, muy difíciles de tragar, y que el equipo ha ganado poco en la segunda vuelta, pero también hay que entender a los dirigentes, es muy difícil prescindir de un entrenador que te lleva a la Champions por tercera temporada consecutiva, que te hace 70 puntos y que pierde, señores, ojo al dato que diría el Clásico, cuatro veces. Es que eso es una pasada, es que ha perdido poquísimo el Sevilla y eso evidentemente es un dato que realza la labor de Lopetegui. Noticias en sí sobre el futuro del entrenador. ¿No han pasado grandes cosas en las últimas horas? Le preguntamos a la gente del club y sigue diciendo que Lopetegui tiene contrato, que están contentos con la labor del entrenador, aunque queda una conversación o varias con el técnico, y luego a Lopetegui también le hemos preguntado después del partido ante el Atleti de Bilbao y él dijo que eso ya estaba contestado. Si nos atenemos a las respuestas de Lopetegui, recuerden que siempre ha dicho que está feliz en el Sevilla, quiere seguir en el Sevilla y que se encuentra también enormemente satisfecho en la ciudad. Eso es un sí, eso es sigue Lopetegui. Bueno, yo creo que no pasa nada si esperamos un poquito porque en breve vamos a saber lo que ocurre con el futuro del técnico, no vaya a ser que nos ocurra como a gran parte de la prensa del Real Madrid, que ha hecho el ridículo más espantoso con el tema de Bappé, que no sé si lo saben, no sé si lo saben, pero que no vienen, que no vienen al Madrid, motivo por el que tenemos que cerrar nuestras empresas, tenemos que escandalizarnos y llamar traidor al chaval porque se ha quedado en su casa, por supuesto, con mucha, con mucha pasta. Pero bueno, eso ya hay cientos de periodistas que se dedican al futuro de Bappé. Nosotros vamos a analizar lo que ha sido esta temporada en el Sevilla y lo que fue un partido jugado decentemente en el cierre de temporada ante el Atleti de Bilbao. Podcast de análisis con Lucas Auri, con Fali Pineda y, cómo no, con el Grupo Promar. Todavía no ha visitado las promociones del Grupo Promar en Mairena del Aljarafe o en el centro de la ciudad, llame al 954-221058 o ponga un correo a info arroba grupopromar.com. Grupo Promar, buscar, hallar y habitar. Igual usted compró un vehículo y ha pagado de más, pues póngase en las manos de Delegal Abogado llamando al número de teléfono 699-115-3110. Los nombres propios con Delegal Abogados. Y el mejor con la casa del TPV, el primer e-commerce de TPV de España. Bueno, comenzamos. Lucas, tocaba ganar, ¿no? Perdón. Tocaba ganar para, hombre, un cierre de temporada adecuado y que el sevillista se fuera razonablemente satisfecho a su casa, ¿no? Sí, no, hombre, y además con el objetivo ya logrado con la cuarta plaza asegurada, esa posibilidad que había incluso de ser tercero, que no se dio al final, el equipo se soltó un poco, ¿no? No es que fuera aquello un despliegue estupefaciente de fútbol ofensivo, pero sí es verdad que se vio un Sevilla más suelto. Seguramente ayudó también la actitud del Atleti, que estaba también un poco de vacaciones, ¿no? También, pero bueno, sí, al menos se vio un partido un poco más agradable que en los últimos tiempos, no hubo ese ambiente de manicomio que ha habido en el Sánchez Pijuán, casi siempre propiciado por el mal juego del Sevilla, hay que decirlo, ¿eh? En esta segunda vuelta. Y bueno, oye, bien está lo que bien acaba, cuarta plaza, setenta puntos, un número de puntos muy importante, cinco puntos de ventaja sobre el quinto clasificado más el golaveraje al final, que es el Betis, ¿eh? Que estuvo siempre la sombra muy inquietante para el Sevilla del Betis cerquita durante toda la segunda vuelta y sin embargo, pues oye, cinco puntos más el golaveraje no deja de ser una ventaja bastante consecuente con lo que se esperaba de ambas plantillas y ya está, ¿no? Temporada terminada y yo creo que, excepto que pase algo muy 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 raro, esto de la continuidad del entrenador ha sido un poco una tormenta en un vaso de agua en los días estos de fozobra, que no se sabía si el Sevilla iba a terminar aguantando la cuarta plaza y que concluida la liga en su sitio natural de los últimos tiempos, me parece que está zanjado por completo. Bueno, vamos a ver, ¿y si a Lopetegui le llega una oferta? ¿Qué pasa? ¿Y si llega el ofertón, el gran gran equipo que quiera Julen Lopetegui? Desde luego no tenemos noticias, esto se está grabando un lunes por la mañana, inmediatamente después del partido, que se jugó muy tarde, domingo a las diez de la noche. Si eso pasa, pues evidentemente estaremos contando otra película. Pero esto es todo un poco esquizofrénico, Miguel Ángel, porque si Lopetegui es un señor tan insolvente y tan inepto como para que un equipo al que deja cuarto durante tres temporadas seguidas no esté deseando que llegue alguien y se lo lleve, ¿cómo va a venir un gran club a llevárselo? ¿Algún dirigente loco por ahí que no ve los partidos? Sí, hay muchos locos por ahí, desde luego, eso sí te lo digo, dirigentes locos ahí, pero un montón en todas las cancillerías europeas. Fali, 70 puntos, una pasada, los datos son muy buenos del Sevilla, eso es su objetivo, ¿no? Desde luego ante eso no nos podemos estrellar, señores, es una gran temporada en Liga y sin embargo queda el regusto, cierto regusto amargo, ¿no te parece? Hombre, queda un regusto amargo porque el Sevilla viene de más a menos, de una primera vuelta impresionante en la Liga y de una segunda vuelta en donde se ha caído en la Copa y en la competición europea, sobre todo en la Liga Europa, ¿no? Porque bueno, en la Champions también se puede considerar un fracaso, pero yo creo que fue más acentuado en la segunda vuelta. Le queda esa sensación, ¿no? Al sevillismo de que ha ido de más a menos, es indiscutible y yo creo que es algo parecido también a lo que le ha ocurrido a otros equipos que empiezan fuerte y después en la segunda vuelta se vienen abajo. El ir de más a menos crea cierto poso de excepción. Pero yo creo que si a todos los sevillistas le preguntamos en el pasado verano si hubieran firmado esta temporada en Liga, lo hubieran firmado con los ojos cerrados. También, Miguel Ángel, yo quería pedirle disculpas públicamente a este señor que está aquí. Pues por Dios, adelante. No las merece, como dice don Lorenzo. Porque en nuestras conversaciones privadas yo habíamos apostado que el Sevilla era incapaz en la última jornada de asegurar la clasificación Champions y que no va a sacar ni siquiera un punto en los famosos últimos partidos para cerrarla. Y él fue una de las pocas personas en las que me insistió que si estaba yo loco, porque el Sevilla, que solo ha perdido cuatro partidos, no iba a perderlo todo en el tramo final. El Betis iba a ganarlo todo y se iba a meter el Betis en la Champions. El Sevilla necesitaba tres puntos en cuatro jornadas. Ha sacado siete. Es que ha más que doblado ese objetivo. Así que quedan expuestas mis disculpas al señor Ori. En cuanto al debate sobre la continuidad de Lopetegui, yo creo, bueno, pienso que es normal que haya una cierta parte del Sevillismo que esté decepcionada. Ayer ya hubo algunas señales en el campo que abocan por la continuidad y mi opinión es que sería un poco de necios, de verdad, Miguel Ángel, un poco de necios discutir la continuidad de este entrenador. Este entrenador ha hecho la quinta mejor temporada del Sevilla en su historia, ha hecho la mejor y los datos son con 77 puntos, después están Emery con 76, San Paoli con 72, Juan Duy con 71, pero es que de las seis mejores temporadas de la historia luego tenemos a Lopetegui con dos veces con 70. O sea, los datos en Liga dicen que es el mejor entrenador en la historia del Sevilla. Revelarte contra eso porque el equipo, y es verdad, ha jugado muy mal y ha sufrido un declive en la segunda vuelta, yo creo que es muy arriesgado. Otra cosa es, bueno, a lo mejor sentarse y pulir o intentar perfilar algunas cosas que lógicamente no nos han gustado a nadie. Pero de verdad, plantearse la continuidad de Lopetegui, para mí, sería un tremendo error. Yo creo que el club está en la línea de lo que ha explicado Fali perfectamente. Oye, el gol norte, como dice Fali, cantó con fuerza Julen, Julen, Julen Lopetegui. También se escucharon algunos pitos a ese cántico, es cierto, es cierto, pero yo tuve la impresión de que aquel cántico fue bien recibido, bien recibido en líneas generales por la afición del Sevilla. ¿Esto tiene su peso a la hora de tomar la decisión, Lucas? Yo recuerdo a un embajador inglés que hubo, británico, no sé qué, el nombre no me acuerdo, Oare era el apellido escrito, ¿no? En la primera España de Franco, que hubo unas manifestaciones delante de la embajada británica reclamando la devolución de Gibraltar y el ministro de Gobernación le dijo, Sir Jaur, ¿quiere usted que le mande más policía? Y el contestó, bueno, con que no me mande usted más manifestantes me vale, ¿no? Quiero decir, no sé si esos gritos, esos cánticos y ese ambiente excesivamente festivo, para mi gusto, que hubo en los últimos minutos y en el pospartido en el campo de Sevilla, fue un poco artificial, fue más un, digamos, parte de la política del club para reivindicar su, más que aceptable, buena temporada, a pesar de que la gente está un poquito descontenta durante todo el curso, que una reacción meramente espontánea de los aficionados, ¿no? Me parece que eso estaba orquestado y está bien, porque el Sevilla maneja muy bien los mensajes y los mensajes de la grada forman parte también de esa comunicación. Yo creo, Lucas, que fue un reconocimiento, Lucas Fali, un reconocimiento a lo que ha hecho el equipo la temporada, ¿no? Es que esto que estamos hablando, estos números que ponemos sobre la mesa, lo ve todo el mundo y, hombre, hubo un gran aplauso, una gran ovación, porque se han pasado por momentos difíciles, ¿eh? He dicho y lo voy a volver a repetir, porque luego la gente coge el rábano por las hojas y no se, hay que explicar las cosas demás, ¿no? Digo que creo que estaba orquestado y que me parece bien que estuviera orquestado, pero que no es una reacción del todo espontánea, me parece que no es una reacción del todo espontánea de la grada jalear al entrenador como se lo jaleó ayer y que se montase ese fin de fiesta ayer en el pospartido en el Sánchez Pijuán. Bueno, del mismo modo, del mismo modo, creo que debemos apuntar que tampoco en ningún momento ha habido una reacción en el estadio. Nunca. Yulen fuera o pidiendo la destitución del entrenador. Ni mucho menos, ni mucho menos y además ya digo, cuando se escuchó Yulen, Yulen, Yulen Lopetegui, algún pito sí, pero yo creo que aquello estuvo bien, estuvo, en fin, la gente reconoció que allí se estaba haciendo un trabajo de Champions. Vamos a hablar un poquito del partido, ahora volveremos en los nombres propios a tocar Lopetegui, Monchi, Koundé, Bono, Bono, que también sin jugar fue el héroe del partido porque ya es el Zamora de la Liga, un logro que nunca, nunca ha alcanzado un portero del Sevilla. ¡Qué recital del Nesiri! ¡Madre mía! ¡Qué manera de fallar goles! Goles clarísimos, ¿eh? Se puso de gol, no, se puso muy de gol, ¿eh? Muy de gol para marcar, pero no ha tenido, no ha tenido este delantero esta temporada el santo de cara, ¿eh? No tuvo el tino de marcar el del Wanda, ¿no? Que ese fue, fue importante, pero es verdad que la temporada del Nesiri es muy decepcionante, no ya porque se le ha ido por el sumidero toda la magia que mostró la temporada pasada, 26 goles, creo que marcó 7 u 8 en Champions, una cosa de espampanante lo que hizo el Nesiri la temporada pasada, bueno, pues entre la lesión, la Copa de África y sobre todo su mala puntería, se le ha ido esa magia, sino que además también creo que se le ha ido al Sevilla la posibilidad de al menos recuperar el dinero que pagó, que pagó por él, ¿no? Era un futbolista muy cotizado hace un año, muy cotizado, porque él se lo había ganado, y ahora bastante depreciado porque él se lo ha ganado también, y sí, con el Nesiri ayer todos fueron malas noticias, efectivamente. Sale Rafa Mir, Faliz, y tiene gol, ¿eh? Ese chaval, ¿eh? Define bien, define bien. Con respecto a Rafa Mir, realizó al final la felicitación del partido unas declaraciones que me dejaron un poco impactado. Extrañas, sí. Diciendo que ahora lo que tengo que hacer es pensar y ya veremos qué ocurre con mi futuro, diez días para planificar, poner la mente en blanco. Lleva la impresión de que este futbolista se estaba planteando marcharse de Sevilla. Sí, sí. Declaraciones raras, sí. Yo creo, y vuelvo a Nesiri, que has puesto sobre la mesa, yo creo que Nesiri el problema que tienes que hacer cosas en el campo que parece más malo de lo que es. Realmente no es tan mal delantero, lo que pasa es que tienes algunos fallos técnicos que te echan las manos a la cabeza. Como cantadas, ¿no? Como si un portero se cae con el molde, ese tipo de cosas. Claro, además que impuestos como la portería y la delantera, esos fallos estrepitosos llaman mucho la atención. Yo de todas maneras, sinceramente os lo digo, yo creo que ha sido una temporada muy complicada para Nesiri por la lesión y por la disputa de la Copa de África. Y, hombre, no voy a decir que sea Van Basten, pero yo creo que es un delantero que puede seguir aportando en el Sevilla. La reconstrucción del Sevilla no empezaría, hombre, creo que es necesario que llegue un delantero, pero tampoco prescindiría de Nesiri, me parece un delantero interesante. El juego aéreo es un jugador bestial. Espectacular, de cabeza va espectacular. A la fuerza orca, ¿no? Y esto hay que convertir la necesidad en virtud. Seguramente esto que hemos comentado, de que no se le pueda sacar mucho dinero a Nesiri va a propiciar que se quede un año más y a ver cómo se le da, ¿no? Entonces, a lo mejor, esto de Rafa Mir, que también a mí me extrañó un poco, pues obedece a que ya se esté moviendo el Sevilla diciendo, oye, a lo mejor por Rafa Mir, que sí ha presentado unos números muy aceptables, las sensaciones son otras, ¿no? No son tan buenas, pero los números son muy aceptables. A lo mejor ahí la pasta está ahí de una buena venta y el fichaje en punta sea para acompañar a Nesiri y no para sustituir a Nesiri. Bueno, puede ser, puede ser. Movimientos del verano que iremos contando, ¿no? Lo que nos queda tanto, Miguel Ángel, por ejemplo, yo no entiendo cómo un gran club europeo no ficha bono. Un gran club europeo que tenga ciertos problemas en la portería, que no se gaste 20 o 25 millones un portero como bono, que te puede dar todavía dos o tres años al más altísimo nivel. 20, si se han pagado 80, ¿por qué? Y 60 por Allison, es que lo que se ha pagado por los porteros... No sé cómo estarán las porterías europeas, hay veces que son puestos que tienen un porterazo y no se discute, pero desde luego si algún gran club tiene necesidad, es normal que se fije en bono, ¿no? Porque es que es un porterazo que ha superado a Courtois, ¿eh? Ahí es nada, ahí es nada, que creo que Courtois de vez en cuando también para alguna que otra pelotita. Vámonos con los nombres propios del partido. Si usted compra un coche entre los años 2006 y 2013 puede reclamar el exceso de pasta que pagó aquella vez, ¿eh? Llame a Delegal Abogados al 6991153110. El Tribunal Supremo ha determinado que la gran mayoría de compradores entre estos años pagaron un sobreprecio por la compra de su vehículo que ahora pueden y deben recuperar. Entre en DelegalAbogados.com y estudiarán su caso sin compromiso y de forma gratuita. Delegal Abogados, defensores de sus derechos. El nombre propio es Bono, Zamora de la Liga, que presenta unos números espectaculares. Yo creo que es la Champions de Bono. Para mí el futbolista que más se lo merece la cara de este logro del Sevilla es la de Bono, porque ha hecho unas paradas absolutamente impresionantes. 24 goles en 31 partidos, 0-77 de coeficiente, 0-81 el de Courtois. Y la afición, que a veces tiene gestos sabios, pues aunque no jugó Bono, todo el mundo cantó su nombre porque se merece mucho reconocimiento de este chaval. Sí, podría haber jugado y encajado un gol, habría asegurado el Zamora también. Bueno, yo creo que lo comentamos la semana pasada, un club también se construye con estas cosas y el partido no era de gran compromiso competitivo. Me imagino que lo consultarían con el jugador y el jugador prefería no jugar para asegurar un logro que es individual y un logro que es menor. Por lo tanto, bueno, no forma parte de los grandes objetivos del club, pero creo que también es importante tener al personal contento. La temporada empezó con un detalle del Sevilla hacia uno de sus futbolistas muy, muy, muy importante, que fue permitir a Diego Carlos ir a los Juegos Olímpicos y ganar la medalla de oro con Brasil y ha terminado con otro detalle importante del Sevilla, permitiendo que Bono, o asegurando el Zamora de Bono, no alineándolo en la última jornada. Yo creo que es una manera de proceder que el Sevilla maneja muy bien y que, bueno, también explica por qué pasan muchas cosas buenas últimamente en el Sevilla. Se coreó también el nombre de Monchi, por supuesto, que bajó al césped para dar el aplauso y reconocer el trabajo de sus futbolistas. Y luego lo de Koundé, Fali, fue una especie de tímida despedida, ¿no? La gente dijo, Koundé, lo más probable es que te vayas, porque eres muy bueno, así que vamos a decir Koundé, Koundé, porque también es un futbolista que se merece el reconocimiento de la afición, ¿eh? Hombre, Koundé, yo creo que es el primero que está en la lista de salida del Sevilla. Creo que, además, eso está hablado, que cuando le llegó la última oferta al Chelsea y no se vendió, se le dijo seguramente, oye, aguanta este año, vamos a intentar la portada, en el próximo, si hay una oferta, vas a salir. Es un gran acierto de Monchi, es otro gran, es normal que Monchi, además, que es muy inteligente y sabe ganarse su público, se llevara ayer una ovación. Y es normal que el club, en el último día, pues haga una cierta fiesta de una temporada en la que ha habido problemas. Eso también dice mucho de cómo se llevan las cosas en el Sevilla, que una afición que es tan exigente y que venía la cabeza del entrenador, pues allí estuviera o pareciera en un ambiente festivo, con héroes como Bono, bueno, pues domada y que se me entienda en el buen sentido, ¿no? Que fue una fiesta y que el fútbol también está para disfrutar, que el Sevilla se ha pegado una temporada en la que la gente, sus jugadores, el entrenador, el propio Monchi, oye, que no han disfrutado nada y han conseguido 70 puntos, ¿no? Está sobre todo para disfrutar, claro. Claro, entendemos, sabemos todo, defendemos aquí que las grandes alegrías en el fútbol vienen con los títulos, pero oye, la temporada en liga del Sevilla es espectacular, a pesar de que la segunda vuelta ya ha sido mala. Sí, y que se estaba imponiendo una forma de vivir un poco hortera alrededor del Sevilla, ¿no? Esto de estar siempre cabreado, nunca contento con nada, más, queremos más, lo queremos todo, esto es insuficiente. Bueno, eso es ambiente hortera o exigencia de un equipo que está haciendo las cosas muy bien y que su gente se ha tragado. Y que quiere dar más pasos, claro. Así, algún bodrio, claro. Un buen número de bodrios. Que el Betis le ha apretado, oye, y ahora a lo mejor en esta situación que ha tenido muchos problemas en Sevilla, de dificultades, que haya sido el Betis el perseguidor, ha ayudado también y ha sacado el carácter de la institución, ¿no? Por eso digo es que de lo sublime a lo ridículo hay un paso muy pequeño, ¿no? Y muchas cosas que están bien, de pronto, cuando se les da ya un último empujón, pues caen dentro de lo absurdo. La temporada del Betis, que ha sido excelente y que además ha venido adobada con un fútbol estéticamente muy, muy, muy apreciable, claro que ha estropeado las sensaciones del sevillista durante toda la segunda vuelta. Naturalmente que sí. Bueno, y no es más fácil reconocer eso y seguir adelante, pero no, todo tiene que ser como lo que hace el vecino. Me da igual, pues estoy cabreado por un montón de cosas que no tienen nada que ver. Pero tú llevas en esto, por eso digo es una cosa... Tú llevas en esto ya mucho tiempo, ¿no? Que va a salir el Pepe Castro a decir, no, nos preocupa mucho el Betis, Betis, cuidado, no ganes partido, ¿no? Claro, estamos en un mundo que ya lo conocemos, ¿no? Y también, oye, que este Sevilla el año pasado peleó por la Liga. Totalmente. Y este año, en el mes de diciembre y en el mes de enero, era el único equipo capaz de plantarle cara al Madrid en la pelea por la Liga. Hombre, entonces es normal que la segunda vuelta, que con datos en la mano, no ha sido buena. Ha sido una caída. Y eso tendrá que analizarlo, lógicamente, haya cierto aroma de excepción, pero bueno, tampoco ese cabreo permanente del que habla Lucas también ha existido, ¿no? Y ha enturbiado mucho el ambiente del Sevilla, ¿no? Esa forma de jugar. Vamos a seguir, ¿eh? Vamos a seguir con nuestros podcast. No nos vamos, aunque se haya terminado la temporada. Bueno, no solo no nos vamos a ir, sino que vamos a ampliar nuestra programación, porque ya estamos preparando mucho Deporte Cofrade, que va a ser un espectáculo. Va a ser un espectáculo, ya se lo adelanto, con José María Pinilla y María José de Caldero. Ya les adelanto que a todos los amantes de la Semana Santa van a encontrar ahí un contenido de muchísima calidad. Y también vamos a sacar un mucho Deporte Toros, que a todos los aficionados a este noble arte creo que también les va a gustar. Y nosotros vamos a aparecer por aquí una vez a la semana con el análisis de toda la planificación, de los fichajes de este tiempo que tanto gusta también al aficionado. Por ejemplo, rápidamente, Lucas Fali, porque ya tendremos podcast para analizar esto. ¿Revolución le tiene que dar Monchi una vuelta total a la plantilla? ¿Qué tiene que traer de manera urgente? Como todos los veranos, Miguel Ángel, lo primero es que salga mucha gente, mucha gente. Contando los cinco cedidos que tiene el Sevilla, Ronnie López, Idrisi, De Jong, Oscar y Pozo, que si sube a Almería tiene compra obligatoria, pues contando con esos cinco jugadores, a los que habrá que dar salida, porque ninguno de los cinco deberá seguir en la plantilla, pues se va a poner en la docena de bajas el Sevilla tranquilamente, si no más. Entonces, lo primero es la famosa limpia entre ventas y jugadores que no deben seguir en el plantel y a partir de ahí construir, ver qué no te has podido quitar de encima, de lo que no te has podido quitar de encima, quienes son mínimamente aprovechables, el famoso, el nuevo Oliver Torres, el nuevo Munir, el nuevo el que sea, pues esos te los tienes que quedar y tratar de sacarle algún provecho y reforzar después de que sepas con qué jugadores nos vas a contar, que son muchos los que tienen que salir, como cada verano. Fali, el centro del campo está muy veterano, ¿eh? Sí, sí, pero es muy complicada la planificación del Sevilla. Por ejemplo, fíjate, Miguel Ángel, hay un dato que a mí me llama la atención. El Sevilla no ha hecho ninguna incorporación como hacía en otros años de jugadores que quedaban libres o de operaciones que hubiera realizado que ya fueran jugadores del Sevilla, pues, a anunciar a partir del 30 de junio. No ha hecho nada en incorporaciones. Este catito, bueno, ha hecho el fichaje este de invierno, como hizo Asuso, por ejemplo, en su día. Sí, pero futbolistas de estos que acaban contratos, sí. Hay operaciones que siempre se suelen realizar que el Sevilla... Dimitro, el año pasado, por ejemplo. No hay nada, no hay nada. Yo preveo un verano muy intenso, pero la prioridad está en ver qué ofertas llegan y en la salida. Primero salida, primero salida. Y después, bueno, seguramente el equipo de Monchevra ha trabajado en que si salen estos estarán preparados los relevos. Pero es que el Sevilla tiene una planificación muy complicada porque económicamente no está demasiado debollante. Yo creo que necesita rejuvenecer el plantel, pero no tiene dinero y exceso de futbolistas. Y eso es complicado de manejar. Es que futbolistas... Vamos a ver, esto de las Champions de... Yo siempre lo repito, ¿no? Uno de los problemas de clasificarse para las Champions es que nadie se quiere ir. Entonces, futbolistas, futbolistas angulares que tiene el Sevilla, o presuntamente angulares... Sí, como presidente de Rakitic, por ejemplo. O Campos, Rakitic... O Campos... ¿Qué hacemos con ellos? Que lleguen unos papus. Claro, el papu, ¿qué hacemos con ellos? Hombre, por ejemplo, para mí, ¿eh? La mela, ¿qué hacemos con él? Esto no es que lo esté pensando el Sevilla. Y esto lo pienso yo, ¿eh? Si llegara una oferta... Dos ofertas, mejor dicho, por Joan Jordán y Ocampos, son dos jugadores que yo creo que ya han jugado sus mejores encuentros en el Sevilla y que eso habría que estudiarlo más bien. Pero a Juan Jordán... ¿A quién le entra ganas de fichar a Ocampos y a Joan Jordán? Muchos equipos. Bueno, exactamente. Esos son los... Vamos a ver, las ventas rentables son las que te duelen. Las que te duelen. Cuando tú dices, se me va a cunder, vaya faena, ¿no? Porque ahora te van a dar un pastón, entonces vendes a cunder. Cuando tú te dices, ¿cómo me llega una oferta? Es porque tú sabes, y como tú lo sabes, el director deportivo del West Ham. Bueno, pero no estamos hablando de una oferta por Agustinson. Estamos hablando de una oferta por dos muy buenos jugadores que quizás aquí en el Sevilla están en una situación ahora un poquito rara. Un poquito rara y que yo tampoco descarto que si se quedan, vayan arriba, ¿eh? Que vuelvan a recuperar un gran rendimiento. Por eso yo decía que primero vamos a ver quién sale y luego... Pero no digo ya dos jugadores, como hemos comentado, angulares de la plantilla, sino otros muchos jugadores de un segundo rango que, oye, lo conveniente sería que salieran. Pero si siguen, pues habrá que hacer con ellos, ¿no? Bueno, cerramos este podcast. Momentos de la última jornada de Liga. Hubo uno dramático, Jorge Molina, el que fue futbolista del Betis, el fallo del penalti. Qué pena, el Granada se va a segunda división. Claro, la alegría se va para Cádiz, que se queda en primera división. El Cádiz de Vizcaíno. Luego tú has mirado una y Emery. Está en esa competición absolutamente ridícula que es la Liga de las Conferencias. Bueno, bueno, bueno. Pero ha hecho... Que digan a la Roma así ridícula o no. Bueno, efectivamente. Y el Feyeno... Vamos, es una pedazo de competición que además el Villarreal tiene la fortuna de ser el primer español que la dispute. Hombre, eso que se vayan a la plaza de Villarreal hace un rato. Pues claro, claro que hay que irse a celebrarlo. La cantidad de equipos que no van a disputar en la competición europea. Claro que hay que irse para celebrarlo. Yo recuerdo cómo empezó la epopeya europea del Sevilla con una decepción terrible con salida del entrenador incluida por no jugar la Champions porque la Champions lo es todo. Y bueno, a partir de ese año 2006 en la Liga Europa, que es una otra competición ridícula que no le interesa a nadie y que no hay que jugar para nada y que hay que renunciar y que ¿para qué voy a jugar una previa en agosto para esta porquería? Bueno, pues a partir de ahí lo que ha hecho el Sevilla, ¿no? El Villarreal, en los últimos 11 años, querido Miguel Ángel, ha jugado una vez la Champions. Esta temporada. Lo clasificó Emery. Lo ha llevado hasta las semifinales Emery. Y ahora lo ha vuelto a llevar a Europa. Yo creo que la trayectoria de una Emery como entrenador de la élite mundial. Y además... Porque además te enrolla esto de la Liga de las Conferencias que, repito, es ridícula, pero sí es verdad que te enrolla con los aviones, ya era un partido, vas a Chipre, vas a Malta... Si queda el séptimo, no la juegas, ¿no? ¿O qué? Claro, por eso lo tienes que coger el avión, pero que a mí me parece una competición ridícula. Ridícula, ¿no? Pero bueno, claro, hay que ir a jugarle y a coger los aviones. Los jugadores del Villarreal ayer... Y para el periodismo también es bueno, porque hay partiditos y hay ambientes. A mí me impresionaron las declaraciones de los jugadores del Villarreal ayer. Vamos a disputar una competición fantástica y vamos a intentar ganarla. Intentar ganarla, claro. Bien, bien, bien. Por supuesto. Guardiola ha ganado la Premier. ¿Eso te vale o no te vale, Lucas? Sí, bueno, como... ¿San Paoli va segundo en Francia? ¿Te vale o no te vale, Lucas? ¿Ha quedado, Lucas? ¿Ha quedado segundo? Sí, sí, ha quedado en la Champions League. ¿Ha quedado segundo? ¿Te vale eso o no te vale? Bueno, la línea natural del Marsella, que es un club que juega siempre a Champions, y la línea natural del Manchester City y de Guardiola, que es hacer el ridículo en Europa año tras año y competir bien en su liga. Yo no estoy de acuerdo con Lucas. Guardiola me parece el mejor entrenador de la historia del fútbol mundial, y ahí están sus datos. El único problema que tiene Guardiola es de otra índole, que a mí no me gusta, porque, bueno, manejo unas ideas en ese aspecto radicalmente opuesta, pero como entrenador, es el mejor entrenador de la historia del fútbol mundial. Un espectáculo. Con permiso de Johan Cruyff, que en paz descanse, pero por supuesto que estamos ante un ídolo, ante un mito de los banquillos como es Pep Guardiola y que parece que ya está planteándose un cambio de equipo en el Manchester City. Ojalá entrenar al Sevilla o al Betis. Eso dicen, eso dicen, pero bueno, cuestión del City que ahora está celebrando su liga. Nosotros nos quedamos con lo de aquí, que se termina la temporada, una temporada difícil para el Sevilla, pero abrochada con ese cuarto puesto que vamos a ver si le da un saltito y le da un crecimiento al Sevilla. Temporada maravillosa, Miguel Ángel. Vamos que por segunda vez que repita Sevilla Champions y Betis Liga Europa, me parece que es un acontecimiento absolutamente histórico. Por supuesto, pero el fútbol sevillano ha sido colosal. Título de Copa del Rey, puesto europeo del Betis, Champions del Sevilla, muy buenos partidos durante la temporada porque hemos vibrado, hemos vivido esto con pasión, ¿no? Como es el fútbol, ¿no? Y ahora ya a descansar y a estar muy pendiente de la información. Es mucho deporte de los podcast de análisis de mucho deporte porque, por supuesto, seguimos aquí analizando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!